Vamos a hablar de la entrevista que le hicieron en Alofoque a Leonel Fernández. El líder en el 24, Leonel, va a tener que gobernar en este país, no sé. Bueno. Si ha habido un éxito, ¿cómo va? Lo que sí fue que Santiago Matías inició esta entrevista preguntándole que si era verdad que tenía tatuaje. Pues, ¿cómo dime? Yo, Leonel, Leonel hablando y que sí, porque, claro, él dijo que no tiene tatuaje, pero yo como que lo vi. Hablando de los tatuajes, yo dije, con esa voz tan bonita, pero es que es una realidad. Ya en esta sociedad hay mucha gente de diferentes estratos sociales que tiene tatuajes, pero él dijo que no, que no tiene tatuajes. En este caso, Leonel confiesa que su nieta lo obliga a escuchar Benbow. No, 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 no. Yo no creo que Leonel sea un hombre que, digo. Y tú sabes que, Bill, también. Son débiles con las nietas, sobre todo. Habló. Habló, bueno, pues sí, pues parece que sí. Entonces, cuando ya que tomó una decisión en el 2024, cuando él sea presidente, llamamos a la nieta, dile a tu abuelo, que haga tal cosa. No, pero ya eso son otra cosa, Ale. Él habló también de Albert Pujol, su... Su nuero. Su nuero. Su nuero, que lo invitó a lanzar una bola y que fue y aprovechó entonces para decirle que era lo que había con su hija Nicole. Y ahí fue que él se enteró que ellos tenían una relación. La verdad que me gustó ver a Leonel en esta tesitura o en esta forma. No lo he visto. Sí, me gustó muchísimo. ¿Y él fue con Chacabano o con qué? No, no, fue con Saco. No, 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 Omar, Omar, el hijo de él, dile, papi, debiste ir, debiste ir con un polo. Escúchame de nuevo. Este año, el doble navideño te lo da Hipermoca. Así es, tú puedes ser el ganador del doble comprado en Hipermoca o ganarte un televisor de 55 pulgadas y sabrosos cerdos horneados para tu cena navideña. Son 10 premios, solo tienes que depositar la factura pagada con tus datos personales. Recuerda que el valor de tu compra te lo daremos doble. Mientras más facturas deposites, más chances tienes de ganar. Gánate tu doble comprando en Hipermoca. Aquí el dinero rinde.